te invito a suscribirte a mi canal de youtube también te invito a que me sigas en instagram ya que por ahí puedo ayudarte a resolver cualquier duda que tenga sin más que decir empecemos con el vídeo bueno realmente para hacer esto para poder vender nuestro saldo coloquivablo por medio de una página o grupo de facebook lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que el grupo o la página sea 100% confiable como podemos hacer esto bueno lo primero que yo les recomiendo es que sea un grupo de facebook que sea activo que a cada rato podamos ver transacciones realizadas que personas hayan vendido su saldo exitosamente y recomienden a los administradores siempre que ustedes van a comprar le van a llegar muchas personas al privado ofreciéndole incluso montos mayores a lo que ofrecen los administradores por lo general estas personas son estafadores entonces lo que tienen que hacer es asegurarse de que las personas sean administradores de los grupos o de las páginas y que tengan buena referencia abajo en la descripción les dejaré dos o tres páginas de facebook que son realmente grupos donde pueden unirse para poder realizar sus transacciones coloquivablo que pueden vender el saldo ya sabiendo de esto lo único que queda es negociar con el comprador preguntarle a cómo está la tasa cuántos puntos le vamos a vender y por qué banco trabaja él él me dice que por venezuela es el mismo banco que tengo yo pero me dice que solamente tiene disponible para seis puntos entonces le voy a vender esos seis puntos con seis dólares de coloquivablo él nos dará un usuario el usuario de coloquivablo y nosotros le daremos nuestros datos bancarios luego solamente tendremos que enviarle por una transferencia interna de coloquivablo a su usuario y los seis puntos metemos nuestro código pin confirmamos y ahí vemos que ya ha servido como es una transferencia interna el dinero llega de una vez tengo un tutorial explicando esto mucho más detallado lo de la transferencia interna que está en el canal si quieren lo pueden ver le enviamos un capture si queremos o solamente le avisamos sobre la transacción que le hicimos luego de esto después de unos minutos el comprador necesita confirmar que si le llegó el dinero y nos enviará nuestro dinero a nuestro banco y aquí está un capture 840 mil bolívar como se envió de nuestro nuestro dinero así que lo único que tendremos que hacer es realizar en nuestro banco venezuela que el dinero llega de una vez importante asegúrense de que sea del mismo banco para que el dinero llegue de una vez aunque también yo he comprado algunos compradores de otros van y me llega el día siguiente pero personas que son muy confiables que ya tengo tiempo comprándoles y eso sería todo si el vídeo les gustó pueden suscribirse y también si quieren me pueden seguir en instagram y puedo resolver por qué la de sus dudas por ahí